Pensé que se había curado el idiota, pero no, sigue siendo el mismo bobo. Por favor, le pido, me saca del quicio. Ahora sí, voy a presentar al mejor jugador que ha dado Francia en el 98. Mi amigo, Jürgen Klisman, el mejor contador de chistes. ¿Cómo lo va, Jürgen? Múntese un aportito, por favor. Shorten Gordon. Sí, por favor. ¿Cuál va a contar? Las Elicientes. Oh, ese bravo. Las Elicientes. Por favor, eh. Las Elicientes desfilando en Saint-Étienne. Hoy, desfilando por París, en el Mundial. Antes de la final, Brasil, Francia. A ver cómo desfila. Struck, pierde el zapate. Y se va, se va a la concha de la larga. No se da cuenta de Brasil. No se da cuenta de Brasil. No se mete, tenía entrada de Brasil. Se va con la entrada de Brasil. El príncipe viene buscando el zapate. Opa. ¿Qué es eso? Un Topper, 42. Se encontró el zapate. Se lo prueba. Se lo prueba de Puc. Estaba feo, lor. Se la busca por todos lados. ¿Cuándo el zapate? Struck. Uy. La encuentra a la mesa durmiente. ¿Qué carajo hacía? Tenía entrada gratis. Estaba durmiendo a la mesa durmiente. Estaba durmiendo a la mesa durmiente. Pobrecita. ¿Qué es eso? Aprovechan. No. Por favor, pincho. La mesa durmiente, pobrecita. ¿Cómo va? Cero a cero. Seguí durmiendo. No le interesaba el partido. Sigue la busca. ¿A dónde está? Oh, está en la linchada de Brasil. Encontraron. ¿La cenicienta? La cenicienta. Lo negro va a decir. Ah, ah, que la vengan a buscar. Ah, ah, que la vengan a buscar. Príncipe, ya estoy guapo. La buscan. A ver. Con el zapate. La va y entra ahí. Le estaban dando rosca. A la cenicienta. La cenicienta. La cenicienta. ¡No! ¡Ay! La pasaban, la zarzaban. ¿Y qué pasó? Entonces el príncipe. ¡Ay, ay! ¿Qué pasa con el cenicienta? ¿La caza al príncipe de la mocha? Sí. ¿Le meten el zapate? ¡Ay, ay, ay! Hay segunda zapate en Destroyn. Pero va con un 43 que este me queda chico. Pero me encanta el chiste de Kliemann. ¡Qué divertido! ¡Qué apentacular! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Marioniten! ¡Marioniten! ¡Metele los huevos en offside, Marianiten! ¡En serio te digo! ¿Sabes quién es esta? ¿Quién? ¡La hermana de esta! ¡No! ¡Marioniten! ¡Por favor, cuidado! ¡Por favor!